El Callejón de Guaylas, la suiza peruana, se viste de gala con la música excelente de las trompetas guaracinas, gigante o testa. Amor eterno es amor verdadero, ni el destino podrá separarnos. Amor eterno es amor verdadero, ni el destino podrá separarnos. Si algún día tú dejaras de amarme, ¿qué sería de mí sin tu cariño? Si algún día tú dejaras de amarme, ¿qué sería de mí sin tu cariño? Amor eterno es amor verdadero, ni el destino podrá separarnos. Amor eterno es amor verdadero, ni el destino podrá separarnos. Si eres para mí, linda guaracina, amor eterno, amor verdadero. Si algún día tú dejaras de amarme, ¿qué sería de mí sin tu cariño? Si algún día tú dejaras de amarme, ¿qué sería de mí sin tu cariño? Flores del campo, rosas del jardín, así eres tú, linda guaracinita, me vas cautivando para yo quererte. Música Flores del campo, rosas del jardín, así eres tú, linda guaracinita, me vas cautivando para yo quererte. Flores del campo, rosas del jardín, así eres tú, linda guaracinita, me vas cautivando para yo quererte. Música 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 Música